Bienvenidos a un nuevo programa de Loquitos por el Fútbol Nos vinimos al sur de la ciudad capital Nos vinimos hasta el barrio Saint Germain Donde, bueno, al fondo, bien al fondo Donde termina el barrio, está entrenando la escuelita de Café Rodríguez Vamos a hablar con él y que nos cuente más o menos De los viajes que están haciendo De los días que están entrenando De cómo nació la escuelita Vamos a escucharlo Ya hemos cumplido dos años y medio con la escuela Y va creciendo de a poco Este año ya hemos hecho dos viajecitos Uno a Reconquista y el otro a Sunchale Así que estamos pensando ahora en diciembre Hacia otro viajecito Siempre acá, estamos acá en el barrio Saint Germain, ¿no? Sí, siempre En realidad hemos empezado aquí a 200 metros Para traje o otro lugarcito así de espacio Y bueno, se ha complicado por otro temita Pero hemos conseguido esto Pero siempre aquí nos mantenemos en este barrio Sí, siempre, siempre ¿Cuántos chicos están manejando? Están llegando, los Hanna están llegando, ¿no? Y es relativo, ahora debe haber unos 80 chiquitos Cuando baja el frío, obviamente que me herman todo Pero ahora cuando está saliendo el sol Ya empiezan a surgir de vuelta ¿Y el profe, cómo anda? Y mi profe, bien Él es un chico joven Jovencito Bueno, vos tampoco sos tan grande No, él tiene 23 años, ¿tienes vos? 23 años y he recibido, ha hecho una carrera de... Es cero kilómetros Sí, es un bocho el profe, así que... No, mil puntos el profe Más que nada, tengo otro ayudante también Él es profe Y tenemos otro chico que nos da una mano Y más que nada aquí me gusta la buena gente Y más allá de que sepa, ¿no? Obviamente que tiene que saber, ¿no? Sí, sí, no, pero pasa por la gente primero Sí, sí, por la buena gente ¿Y cómo te tratan los chicos acá? No, excelente La verdad, el profe... Voy a cumplir un año ya con el profe La verdad que siempre me ha brindado la confianza Y el apoyo para manejar el grupo Y bueno, aquí un año ya trabajando con el profe ¿Viajaste con Café ya? Sí, dos viajes ya Reconquista y Zunchale Ahora si Dios quiere, el tercero ¿Las dos veces a Santa Fe? Las dos veces a Santa Fe ¿Sabes por qué va a Santa Fe, no? No, no, no A ver, contame vos Que te lo cuente él, ¿eh? Él estuvo en Santa Fe Yo no He escuchado a Cafécito Siempre a Santa Fe Lo elegí a Santa Fe ¿Te gusta? Y tenía la posibilidad de jugar en tu... De donde vos sos hincha Mirá, para que... Ey, para que venga a jugar a Colón Qué generoso, qué color, ¿no? Ey, qué... Qué generoso Jugaba... El flaco... Bueno, Castaño Suárez, imagínate Pero bueno, ese era buena gente, buena gente Sí, nada más que por la seriedad que nos brinda el torneo Y por eso nos hacemos hincapié Sí Para esos lados, sí Desde muy pequeños, tenemos chiquitos de tres años Y una vez que llegan a los doce años Ya se... Salen a buscar a sus clubes Y la idea nuestra es... Poner la escuela nuestra en la liga Y seguir un proceso con ellos Que esa es la meta... A mí, digamos, en este momento O sea, digamos, en el 2017 El Club Café Rodríguez ¿Así se llamaría? Y algo así se llamaría Porque eso me han dicho en la liga O sea, no puede ser escuela Pero hay una excepción como... Yo soy técnico, ¿no? Como... Con la duda Que mañana se llegue que empecé a tirarlo... Vamos a necesitar, vamos a necesitar gente Sí, ha habido una excepción como Estrella Roja Que ha participado en la liga Bueno, Yanda también Bueno, es un club y... Y bueno... Tiene su cancha también Tiene su cancha Pero con el esfuerzo todo se puede ¿Cómo se portan los padres? Vienen todos parece porque hay reuniones Sí, sí Vamos a ver cómo vienen con la billetera Los padres... Los padres... Bueno... Por ahí se atrasen en la cuota Ellos saben, lo hablamos con los profes Porque van a ver a sus hijos Disfrutar el momento Y... De atrás de la tela se tienen que callar Porque... O sea, si... Usted es el técnico Nosotros... Sí, el lema es el silencio Tanto en la cancha Aquí nosotros estamos para educarlos Más que nada Y después lo deportivo ya pasa por otro lado Pero sí, los padres sí Se portan bien Digamos que se portan bien ¿Qué día estás entrenando? Y nosotros entramos los lunes Y miércoles Con ellos Con los más chiquitos Hasta 6, 7 añitos Y los martes y jueves Entrenamos ya con los De 8 hasta 12 años Así que acá si quieren venir los chicos Lunes, martes, miércoles